en toda la tierra hay millones de personas hombres y mujeres que tienen complejos lógicamente de inferioridad complejos de aislamiento de incertidumbre de inseguridad y muchas cosas por debido al físico es decir muchas personas y yo lo entiendo que son feas desgraciadamente han nacido así por evidencia o por defecto o sea son bajitas o no son gordas o tienen mucho son diferentes defectos del ser humano generalmente pues más se acerca en un sentido romántico como sea o incluso laboral se acerca más y tiene más opciones una persona alta esbelta simpática dinámica que la persona que no es así no que es ovejita o gorda o fea o blanca o sea desgraciadamente digo hay mucha gente que es así y su vida se siente fracasada porque ellos piensan que aquí nos vamos a quedar siempre así que con los años va a pasar me voy a poner más feo más viejo más tonto más pero voy a decir una cosa que en realidad va a ser difícil de creer pero que es verdad lo que yo digo es verdad y se puede comprobar el ser humano todo da igual donde quieras el blanco negro chino o como sea gorrojizo da igual ser humano todo venimos de una pareja dan y ébano estamos hechos todos a la imagen y semejante a dios claro dios no es un ser humano dios no es un hombre una mujer o un pero la imagen quiere decir el reflejo de cómo es dios perfecto no puede envejecer ni enfermar ni morir es impresionantemente inteligente quiere decir el ser humano ese reflejo lo tenemos que decir cualquier animal son animales muy inteligentes los perros sobre todo pero policías y yo y todos los animales son inteligentes los gatos y todo 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 pero unos más o menos tal pero todos los animales aves operan su vida en por instinto por ejemplo hay unos pájaros de cualquier especie hacen un nido ponen los huevos buscan pareja no entienden y cuando los polluelos son mayorcitos ya los enseñan a volar y cuando ya vuelan ya pueden independizarse se van del nido y hacen su pareja y hacen otro nido pero siempre igual más en insectos a la araña por ejemplo hace una tela de araña pero de donde ha aprendido cuando ponen huevos las arañas dan otras arañas y son mayorcitas y ponen la misma tela de araña pero de donde han aprendido es complicado complicadísimo y la tela de araña son para cazar insectos y sobrevivir no o un conejo o cualquier otro animal las hormigas son impresionantes hacen unas unas digamos unas donde viven un hábitat debajo de tierra pero son galerías impresionantes llamas trabajan vamos no hay fábrica no hay industria que hagan la perfección una oveja de una hormiga la madre muy grande tal que se cuida de poner huevos la cuidan a ella luego ahí hay hormigas de ese nido más grandes más fuertes que son las guardianas no son las escuchadoras para que no entren otras hormigas de otro nido y tal o sea una perfección pues buscan en verano los alimentos lo hace galería lo guarda muy bien y está es impresionante pero obran por instinto solamente el ser humano obramos por inteligencia es decir no es la misma casa que hoy hace un arquitecto que la misma casa que se hizo hace mil años de 3000 no vamos renovando todos los incendios comientos a la perfección hacia el máximo que quiero decir con esto porque hay gente vieja gente enferma gente defectuosa físicamente o mentalmente la imperfección viene de la primera pareja humana que fue extraviada es difícil de entender para muchas personas no pues como es posible es largo de contar no a dan y eva una pareja echarle más en esa mujer de dios primero adán luego esto un tiempo solo luego hizo eva y le dijo un mandamiento tener hijos y llenar la tierra y tener su opción animales aves y peces el trabajo es cuidar de toda la creación cuidar de ellos no matarlos ni perseguirlo ni torturarlos cuidar de ellos y cuidar no es que necesiten cuidados nuestros pero por ejemplo por poner un ejemplo usted tiene una zona de terreno y en su terreno por ejemplo hay por decir algo varios leones que han tenido leoncillos y tal y usted habla con un vecino un pariente o de otra zona y dice oye pues yo tengo en mi zona tantos 50 leones oye pues en la mía tengo pocos por distribución pues quiere que yo te traigo aquí 10 o 15 a pues sí sí y entonces hacer una una comparación es decir una igualdad en que todos no esté un abundantemente por ejemplo una zona de elefante y otra no haya ninguno y en otra haya jirafa y en otra ninguna si no haya una una digamos una igualdad en toda la tierra porque hay miles de animales crisis pero qué quiere decir con esto que estamos hechos para vivir para siempre que dan y eva no tenían que morir porque mueren no tienen envejecer nadie sabe exactamente cómo era dan y eva ya lo sabremos pero pero a dan y eva tiene que ser perfecto físicamente físico y mentalmente perfecto y perfecto quiere decir una persona perfecta no se equivoca los imperfectos sí porque porque el cero no no está bien regulado pero cuando estemos perfecto y estaremos pronto usted puede leer un libro el que sea y no olviden una palabra y podrá de letrar el libro por ejemplo de usted leo del tijote la mancha y bueno menudo libro está puesto lo lee en un par de noches y usted un año después le preguntan puede citar el tijote letra por letra sí sí palabra por palabra cítale y empieza el hombre también en un lugar de la mancha de que yo no me no quiero acordarme sitio ni de algo de holanda castillero larga antiguo rocín blanco y te cita en un día el tijote sin equivocarse una palabra eso es la mente perfecta podemos hacer música inventar partituras musicales instrumentos musicales nuevos aprender piano arquitectura ingeniería pintura y todo todo y ahí el hombre es humano dice una en la biblia en el génesis capítulo 11 versículo 6 que dice dios que al ser humano no le será nada imposible de realidad igual que puesto que estamos hechos la imagen es la imagen de dios para dios no hay nada imposible para nosotros no pero seguimos siendo en perfecto sin embargo el asunto que la gente desconoce es que hace dos mil años jesucristo el hijo de dios dio su vida vino a sacrificar un pago él no tenía por qué venir aquí pero vino aquí un ser humano el hijo de dios un ángel perfecto la primera creación de dios luego hizo millones de ángeles más pero que vino y dios bueno un pago adán era perfecto yo también existe un hombre perfecto el hijo de dios y dios mi vida en el pago no un dinero sino mi vida yo pago con mi vida por la humanidad y se recupera la humanidad de nuevo y dios perdona ha perdonado y estamos ya en vidas de que de que empiece ese proceso de perfección física mental para siempre entonces ya no habrá enfermedades de muerte pero ahora todavía lo hay todavía lo hay que quiere decir porque hablo de estar de este tema ahora por el sencillo de que mucha gente y lo digo muy resumido porque es tan apasionante y largo de contar y bueno haría falta una hora o dos horas pero bueno lo digo muy breve esto ya se acaba esto este esto que la gente lo tiene que llegar a saber ella la imperfección la vez y la muerte no está en el libro de dios no es que dios haya hecho el hombre vaya se muera o que digo ya se ha apartado la nieva qué culpa tiene la humanidad por la nieva pues por ese motivo dios los perdona que dios ha hecho un plan para que se elimine el mal de la tierra los demonios los ángeles caídos los infernos se eliminen y se van a eliminar ya se están eliminando hace tiempo y la gente queda en paz y empieza a rejuvenecerse a disfrutar de la vida a estar sano para siempre si estaba ciego ver si estaba cojo andar si 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 estaba bajito ponerse alto si si estaba gordo en el de que hacer una una estatura idónea y va a ser así jesucristo lo hizo cuando estuvo en la tierra lo hizo con mucha gente pero era era pan comido le dice que le llevaban las masas de la gente estaban los israelitas el que era sabía bien oído que hacía milagros y llevaban todos los enfermos y los curaban enseguida los curaban de pimpi le llamaba masa y los tiraban a su piel venga por favor y venga venga para levántate hasta oye este que hasta muertos estaban muertos lazar tuvo cuatro días muertos venga dio una voz en donde las enterrados allí en una cuba le dio una hermana marta y mariana dice venga abrí la roja era entonces era la hanserica tiene una piedra y hacía una una escapacidad de una artificial y ahí corrió la piedra y se acercó a la puerta tú me dices lázaro venga sal fuera anda y se levantó lo que estaba muerto cuatro días y sano y fue joven y una alegría una emoción pensaba que ya no le iban a ver más y dice venga dale de comer anda que ya lleva cuatro días sin comer y bueno una alegría para todo el mundo hasta alimentó masas de gente que iban a escucharle a curarse y se curaban todos en el tiempo de jesuvisto extraño y medio que estuvo no quedó ni un enfermo los curó a todos entonces vamos al punto qué va a pasar con los enfermos con los pobres con los ciegos con los mancos con los cojos con los feos con los gordos con los flacos que se van a curar todo que yo va a curar a todo el mundo que la 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 promesa es de que este mira mucha gente claro que ya te digo que por resumiendolo todo y con pocas palabras para que la gente entienda una gente la gente generalmente ha rezado en el pan nuestro es una oración modelo la enseñó que lo he visto esa oración era pedir mucha gente ora ese pan nuestro esa oración pero muchas son palabras vacías dicen como una oración que no tiene sentido no mucha gente en las religiones sobre todo en la iglesia católica dicen cosas repetidas veces repitadas pero no sé ni lo que dicen como si fuera una letanay muchas veces hacen ese ritual del rosario y para nosotros y empiezan y están ahora pero eso no 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 es nada son palabras un papagueño puede hacer lo mismo el pan nuestro es decir es una oración es una petición y para nuestro dice adiós venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como el cielo está pidiendo a dios por favor ven tu reino y que lo que dios tú quieres se haga la voluntad que se haga aquí en la tierra usted cree que cuando se haga y ya va a ser pronto la voluntad de dios en la tierra la gente va a empecer se va a enfermar se va a morir van a estar viejos como que lo que se oculta la gente rápido vamos a poner un ejemplo cuando esto sucede y es maravilloso mujeres por ejemplo hombres no discriminan a nadie hombres y mujeres que han estado feos muchos más mayores ya con el pelo blanco y sin esperanza de nada y si han perdido algunos dientes y cosas así no pues como esto se pondrán rápidamente en un instante joven si mira el pego dios mío soy yo y verá que la de la carne empieza de tensa el pelo negro no lo fuerte y si tiene arrugas ninguna y todos jóvenes porque la humanidad estamos hechos todos a la imagen de dios y todos jóvenes y todos fuertes y bueno y cuál es el trabajo nuestro cuidar de los animales de los peces y va a ser nuestro trabajo para siempre aparte que es una cosa personal que uno le gusta la música y aprender a tocar el piano pero eso aprenderemos rápido una mente perfecta no olvida una nota y luego la guitarra y el clavilla y visitar la tierra e incluso otros planetas visitar otros planetas la tierra es maravillosa podemos estar mil años aprendiendo cosas de aves nuevas o árboles nuevos o paisajes aprender a pintar obras de arte un pintor como rembrandt otro que en 25 30 años fue un genio para imagínate un pintor de cual ya nosotros que esté aprendiendo pintura 10.000 años pero qué obras de artes ahora haremos obras de arte y digo mil años será un tiempo luego de podríamos decir mil millones de años y estaremos ahí cómo aprenderemos qué pintura haremos dentro de mil años pues esa pintura hablarán tendremos la técnica de que hablen o sea usted pintará un digamos un paisaje su mujer con sus críos jugando y tal y haremos unas técnicas de tal manera que uno se acerque a la pintura y diga buenos días y el cuadro se vuelva buenos días hoy se puede hacer hay técnicas de eso en imágenes buenos días está bien jugando con los niños venga oye que es la hora de comer ahora vamos no se quedan mirados en un cuadro no es una filmación es un cuadro pero unas técnicas de tal manera que los efectos del sol y el movimiento y tal haremos y dentro de mil millones de años que cuadros haremos que arquitectura habrá que ingeniería si dijo dijo a dios en la biblia que no hay nada nada que el hombre tenga pensado realizar que le sea un imposible o sea las maravillas que cualquiera se imagina será será posible y ya veremos que será posible hasta que tú viste digo si tú tienes fe como un grano de mostata tú di a esa montaña álzate y échate al mar y te obedecerá y un día nos admiraremos que tenemos esa fe y usted tendrá un camino no hay para puentes y yo andará por las aguas con toda tranquilidad o dirá oiga aquí hace falta que este agujero que hay en mi tierra a ver aquella montaña que sobra y le dirás aquella montaña hoy alzate vete para acá y caerá en el boquete que tú tienes ahí venga ya está planificado cosas así y luego la belleza de no envejecer nunca más no enfermar no morir no 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 herirse no no y las mujeres incluso dolor de parto las mujeres fue un castigo por eva por las mujeres que escuchó un ángel que era un rebelde de satanás lucifer y comió de un árbol que dijo no comas le dijo si comes mueres si le hubiera dicho a aquella mujer a este lucifer que la engañó el hijo de este árbol si comes vas a ser como dios dios está engañado y si hubiera dicho a medios que me tiene que engañar y dios aquel día hubiera destruido satanás un ángel un querubín lo hubiera destruido y la mujer y le hubiera dicho dios a la mujer muy bien así se hace venga a vivir a disfrutar con tu marido venga y así seremos y seremos un día tan maravilloso y la vida dirámos lloraremos cada mañana que te despiertes de emoción cada mañana te mires al espejo tu mujer o hombre más joven más fuerte y los hijos no tendrán la gente de dolor de parto las mujeres que fue una maldición por eva la mujer tendrá un hijo como una cosa normal sin dolor ninguno se abrirán la matriz y saldrá un bebé llorando o cantando y bueno venga mira tenemos otro bebé a lavarle un poquito vamos a pasear será la vida tan maravillosa hay un texto en la biblia en el primer corintios capítulo 2 versículo 9 que dice dice lo que será la vida en el futuro dice y dice pablo escribe ojo y como está escrito ojo no ha visto ni oído ha oído ni se ha forjado en el corazón del hombre las cosas que dios ha preparado para aquellos que lo aman por mucho que imaginemos por mucha fantasía que tengamos por mucho no sabremos no podemos ni imaginar lo maravilloso que sea la vida dentro de poco para mí así que gente mujeres hombres feos bajos gordos lo que sea os vais a curar pronto no por medicina medicamento eso no cura porque dios va a curar a la gente no olvidar que dice la biblia que dios el creador de todas las cosas es amor no nosotros podemos tener amor o no pero dios no lo tiene lo es así que si un dios de amor y eso se asuma que se me sabe qué hará por nosotros en fin dentro de mi poco como dice la biblia las cosas anteriores lo que estamos pasando ahora no se acordarán nunca más serán borradas de la mente